Bueno, que bien, que estamos de vuelta, ya, aquí estamos de vuelta, como siempre, ¿No? Un súper contenido, interesante, y además también agradecemos la sintonía, como siempre, de toda la gente que nos sigue por la web, a los foque music punto net, y cacuno veinte y cuatro punto net, Santiago, ¿Eh? Así es, directamente desde Puerto Rico, por primera vez en un medio en República Dominicana, y tenía que ser aquí en a los Foque Radio, Noriel. Dímelo, 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 dímelo. Mucha expectativa ahí afuera. No, una cantidad de gente increíble. Me dijeron que está celoso, porque ven, ya, vamos a la entrevista. No, hay que compartir, hay que compartir con los fans, a mí me gusta estar ahí con ellos, y es por mí, yo me quedo rato, siempre en Puerto Rico me jalan, porque yo me quedo. Sí. Vacilando y eso. Hermano, bienvenido a República Dominicana. Gracias. Bienvenido a los Foque Radio, atención Santana, saludos, ¿No? Gracias por la oportunidad. Eh, todo un fenómeno. Gracias. ¿Cómo empiezas tú en esto de la música? Bueno, la música, yo siempre desde bien pequeñito siempre me gustó siempre que se escribía canciones y esas cosas. Hubo un tiempo que bien de chamaquito pues empecé a cantar, pero lo hacía yo en mi casa que me grababa yo mismo. Pues pasaron un par de vueltas hasta que llegué al estudio Santana. Pero llegué como compositor, no como cantante. Como compositor, primero. Como compositor de otros artistas del género, diferentes artistas. Y entonces, pues. Hay canciones eh, famosas, ¿No? Que escribiste. Sí, sí. ¿Cuáles? No me gusta decirlas porque me entiendes, eso son como que otras vueltas y no, hay veces que los artistas se sienten incómodos, que digan que le escribió otro, o qué sé yo, yo para no entender. Ajá, ¿2017? Sí, sí, no, eso siempre, eso siempre va a estar porque cada artista tiene su, su orgullo y su. Y no ha cambiado ese formato Sandy, 2017. Un poco, un poco extraño realmente. Oye. Lógicamente tendrá su, su metodología, su pensamiento, pero es un poco extraño que si alguien me compone a mí una canción, aunque se pegue el tema, yo no, no pueda reconocer de quién es la canción. Aparte que también es algo más mío, porque a mí no me gusta, o sea, yo no sé cómo se sienta la otra persona, ¿Me entiendes? Sí. Y es mejor así, si uno no dice nada, pues es mejor, nunca pasa nada. ¿Y cómo te desarrollas entonces como compositor? Porque ese, ese fue, ese fue el paso. Sí. El primer paso, ¿No? Para entonces entrar en lo que es la interpretación. Empezó yo de, de chamaquito que me metí de presentado, que Rasta, Baby Rasta estaba escribiendo un tema con, con el hermano, con Mochi, que él lo ayudaba a escribir. Sí. Y yo me metí de presentado ahí con ellos, y yo, ah, Chomera, vamos a cambiar esto por esto y lo otro. Y Rasta dijo, como que coño, este chamaquito le mete, pues empecé a ayudar a Rasta en dos o tres cositas. Sí. Y por ahí seguí. Rasta me llevó al estudio de Santana, conocí a Santana, conocí a Ganda, que es mi manejador hoy. Y poco a poco, un día me dio con, a Santana le dio con decir, Nacho, no, vamos a ponerte a cantar, que si esto. Ok. Y estaba, estaba empezando, como quien dice, lo del trap, no estaba pegado ni nada. Estaba empezando. Estaba, había quizás dos temas de trap. ¿Cuáles, cuáles? Este, el primero así que se pegó en Puerto Rico, o sea, el que empezó el movimiento del tren en Puerto Rico fue Esclava. Esclava. Rímis. Ok. Estaba ese, y ya estaba otro que se llama Tú me enamoraste. Ok. Y ahí yo le dije a Santana, Chomera, pero lo que hay que hacer es trap, porque eso es lo que. Pero que el Puerto Rico es básicamente, ¿no? La cuna del reggaetón. Exacto. Sí, pero. Entraste con trap. ¿Cuáles son tus influencias musicales entonces? Mis influencias, no, yo escucho de todo, de todo, o sea, música en inglés, bachata, mi papá es dominicano. Ajá. Y yo siempre tuve lo que por venir, él nunca me trajo. ¿Y por qué? No sé, siempre se venía solo. Ok. Él viene mucho, él viene mucho, pero nunca me, yo no había sacado el pasaporte, ni nada, lo saqué hace poco. Sí. Y pues, vinimos gracias a Dios. Pues, bachata, y cantantes en específico, ¿quién te ha influenciado? Yo diría que que el género del reggaetón completo, a mí me encanta mucho la música, yo era bien fanático, Daddy Yankee, Alexi Frido, Ibi Rastigringo, yo diría que todo, en verdad. Y la primera canción que grabaste, ¿cuál fue? La primera canción que hice fue en su nota. Ok. Que es junto a Ibi Rasta, Brian Maya, el Anónimo. O sea, que el hombre, entró de una vez en las grandes ligas. Sí, porque yo la hice, la canción. Él no pasó por las ligas menores, ¿no? No, porque la canción la empezamos en el estudio, yo y Brian Maya, y Anónimo. Sí. Entonces, después llegó Bray Tiago, que fue otro que estaba empezando igual que yo, y entonces cogimos, Ibi Rasta llegó al estudio, y lo encerramos entre todos, ¿entiendes? No, graba, graba, él no quería, porque hablaba malo. Sí. O sea, es que esas vueltas se han tardado un poquito en acostumbrarse. Cuando tú dices hablar malo, es lo explícito. El contenido explícito, exacto. Acuérdate, que Ibi Rasta y Gringo vienen de una trayectoria que son bien comercial, ¿me entiendes? Impecables. Claro. Noriel, tú sabes que, bueno, todos los temas en su mayoría que están grabados a nivel de trap, todos están prácticamente con letras explícitas. Sí. Pero Don Omar dice que hay que modificar un poco el asunto de las letras. ¿Qué tú opinas sobre eso? No, claro, claro, yo pienso que eso va a llegar. Eso es como el reggaetón. El reggaetón cuando empezó era bien explícito, y llegó su momento de evolucionar, su momento, ¿me entiendes? Yo pienso que eso es por etapa, por escalones, eso va a llegar, y ya está llegando, ya hay muchos temas. Dime uno. Están saliendo, soy peor de Bad Bunny, no, no tiene palabras. Tiene, tiene dos o tres. No, tiene dos o tres porque no se puede perder la esencia. Ok. Pero no está tan, ¿cómo te explico? Tan pata abajo como los otros, tan underground, ¿me entiendes? Entonces tú llegas a República Dominicana, tiene dos presentaciones, ¿no? Gracias. Este, este viernes veinte, Caprish, eh, todos los caminos conducen a Caprish, pero vienes y grabas un video junto a Alex y Fido, cuéntanos. Sí. El tema de Alex y Fido, eh, es lo que estamos hablando ahora, ese es un trap que no tiene, o sea, es. ¿Un trap? Alex y Fido en trap. Sí, 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 ellos, es trap. Ellos que nos metimos en trap porque eso es lo que, eso es lo que hay que hacer. Ese es el futuro. Y es una canción, eh, 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 comercial. Ok, es oscura, o sea, habla de lo mismo, pero no tiene, no tiene ninguna palabra mala. Ajá. Entonces, ¿entiendes? Vamos a ir poco a poco. Entonces, ¿cómo se logra eso, Sandy, no? Hacer una canción sin perder la esencia, decía, del trap que hasta ahora la esencia ha sido que se dice lo que se, lo que se quiere, ¿no? Ciertas letras, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se logra eso? Tú, no, porque. Llevar el mensaje, pero sin llegar a, a, con, con tan profundo. No, porque el mensaje, en realidad el mensaje es el mismo. Ok. El mensaje no se cambió. Ok. Simplemente modificamos un poco las palabras, ¿me entiendes? Entonces, eso, eso te sirvió como de experiencia, un aprendizaje para las grabaciones, ¿no? Claro, 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 sí, no, porque ahí siempre hay que ir aspirando un poquito a más, ¿sabes? Dentro de lo que somos. Sí. Tratar de llevar, de ir llevándolo al, al próximo nivel, como hicimos con Maluma. Ok. Si te, la cuatro baby fue un tema que ahora mismo es bien grande, y no habla tanto, no habla tan, tan sucio, ¿me entiendes? Sí, pero ha sido motivo de controversia, eh, grupos feministas, eh, han, eh, filmado peticiones para que el video sea, eh, movido de YouTube. Sí, porque es que, es que, acuérdate que Maluma es un, un exponente que es bien grande en, en muchos países. Sí. Y él sí, él sí que tiene una, una carrera que él es como un Ricky Martin urbano, ¿me entiendes? Que él no, no habla nada de, de malo, al, al él entrar al trap, y darle un, un tres sesenta, porque eso fue un tres sesenta en su carrera, pues, obviamente, hay muchos fanáticos de ellos que se quedaron como que. El video cuenta con trescientos sesenta y dos millones de visitas en tres meses. Sí. Entonces, ¿cómo se ve esta canción? Bueno, esa canción, esa canción llega a Jun, el Alistar, que está aquí de activo. Hey, Jun, saludos. Esa canción llega a Jun al estudio, y tenía el intro, el coro, y creo que un chanteo lo tenía los dos, no me acuerdo. Estaba completa. Pues entonces la pone, no, papi, que esto es lo próximo que voy a sacar, y la pone, pan. Entonces, de casualidad, estaba Ganda, que es el manejador de nosotros dos, y de Virasti Gringo. Sí. Y, y le dice, pásame esa canción. Nosotros nos quedamos como que, pues todavía Jun no trabajaba con Ganda, ¿me entiendes? Jun era del corillo. Sí. Y nos quedamos como que ya, pero ¿pa' qué? Se la pasó. Se fue. Y como, como a los tres días, él vira y pone la canción. Y Malú me había grabado. Malú me había grabado. Ok. Entonces, ¿cómo, cómo entras a Brian Myers? Bueno, Brian Myers, nosotros, la generación de nosotros es bien, es bien unida. Ok. Porque nosotros siempre, tú vas a Puerto Rico y nos vas a ver todo el tiempo juntos, para arriba, abajo, en los estudios, lo que es Mayer, el Bray Tiago, el Mayer, y todos nosotros, viste, ya no podemos tanto, porque ya todo el mundo está como creciendo, y la, la agenda de cada cual se le está llenando, ¿me entiendes? Ya, Mayer tiene muchos viajes, a Bonnie, yo, estamos todo el mundo como viajando, pero, en ese momento, nos pasamos más tiempo juntos, y él estaba en el estudio, y tiró de una rápido. Y, y tú no crees que, eh, esta canción, Cuatro Babies, realmente fue la que puso el trap en el mapa a nivel mundial, porque estamos hablando, Sandy, de casi cuatrocientos millones de visitas. No te puedo decir que fue la que puso el trap a nivel mundial, pero sí es una de las más importantes. Una pregunta que le hemos hecho a diferentes artistas, eh, a los foques sin censura, también a los foques radio, ¿quién internacionalizó el trap? ¿Quién? Yo no te diría que quién, yo te diría que fue un tema. ¿Una canción? Fue la ocasión. La ocasión. No te puedo decir quién. No fue un artista, fue una canción. No, 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 fue una canción. Luego de esa canción fue el que el trap empezó como que a expandirse, un poco, ¿me entiendes? Yo diría que fue, que fue ese tema, ese tema fue muy, ese tema es muy grande, ese tema. ¿Pero cuál tema? La ocasión. La ocasión. Ok, ok, ok. Sí. Mira, yo me imagino que tú estás al tanto de todo lo que ocurre aquí en República Dominicana con la música urbana, ¿verdad que sí? Sí, estoy, estoy ahí. Algunas cositas. Sí. Tú has pensado en alguna colaboración, ¿te gustaría con quién, en dado caso de que quieras hacer algún tipo de colaboración? Claro. Aquí en el país. ¿Con quién te gustaría grabar un tema aquí? No, a mí me gusta mucho, viste, en lo personal, me gusta mucho el Alfa. Ok. Este, Mozart. ¿Te montarías tú en un Dembow? Claro, sí, sí, a mí me gusta. Allá en Puerto Rico, muchas de las discotecas de Puerto Rico, son, son, los dueños son dominicanos, lo que ponen es eso. Ok. Muchos de los DJs de las discotecas en Puerto Rico son casi todos dominicanos. O sea, el Dembow ha tenido su, su impacto. Claro, no, allá, allá ha ido el Super Nuevo, el Mayor, allá ha ido. Ah, no. Mucha gente para allá, las discotecas de allá. El hombre ya casi es. No, pues acuérdate que. El reportero urbano dominicano. No, porque mi papá es dominicano. Ok. Entonces nunca me trajo. Sí. Yo siempre quise venir para acá, pero él nunca me trajo. Él venía solo, venía solo. ¿Y qué te ha llamado la atención? ¿Qué te ha llamado la atención del país? No, Nacho, en verdad el trato, todo, todo. Es que todo Boricua que viene aquí queda loco con esto, ¿me entiendes? Y baja para allá, no, que si RD, que si esto, que si lo otro. Yo siempre, gracias a Dios por fin vine, pero siempre quise venir. Los próximos pasos para seguir expandiendo tu música. Próximos pasos, bueno, ahora vamos, el próximo sencillo va a ser la Alexis Fido, como te dije, no, no tiene palabras más ni nada, ya le estábamos haciendo el video ayer. Sí. Ahí en Casa de Campo, que quedó, quedó duro, y vamos a venir ahora con, con el, yo saqué un disco hace poco, que fue tras Capo. Claro que sí, nosotros hicimos aquí una reseña, eh, charteo en Billboard. Hizo número uno en Billboard, gracias a Dios. ¿Cómo se da eso? De verdad, te voy a ser bien honesto, eso fue una sorpresa. Eso no, no, nosotros no no lo esperábamos, ¿me entiendes? Porque es el primer disco de trap. Claro. Y el trap en ese momento estaba en, en ese tirijala de que... Sí o si no. Si crece, si no crece, si es una moda, si es un movimiento, ¿me entiendes? Cuando eso hizo, cuando eso hizo el número uno, no, yo y mi equipo de trabajo, el poco nos llamamos casi llorando. Sí. Sí, porque eso fue, eso fue, guau, eso no se lo esperaba. Está trabajando una segunda... Ahora vamos a hacer el season 2. Season 2. Venimos con el season 2. Y quienes, eh, básicamente están confirmados para participar. Ya confirmado, confirmado. Tengo a Lecifido, tengo a Sarruco, este, tengo a Zion, tengo a Balboni, Brian Mayer, Olmairi, casi, ¿sabes? Tengo muchos artistas de los míos, este, Jun. Ok. A los que somos nosotros, de Abraitiago, o sea, lo, la esencia del trap, ¿me entiendes? Bueno, vamos con el pueblo Sandy, el pueblo habla aquí con Noriel en Alofoca Radio. Sí, sí, la gente que nos llama el 4-7-2-4-4-4-9-4 y al 2-27-6-7-50. Eh, 4-7-2-4-4-9-4. Veo, una preguntita, Noriel. Eh, ¿cómo tú defines la línea musical del trap? Eh, ¿es algo efímero, algo pasajero? ¿Y qué podría pasar en el futuro con el trap? ¿Y qué hay que hacer para que se mantenga el trap? Fíjate, mucha, mucha gente pensaba que eso iba a ser una moda. Ajá. Pero ya la realidad es que ya es un movimiento, ya es un género, ¿me entiendes? Ya el trap, hay demasiados temas con millones de views, ya. Sí, están relajando con los millones de views. Sí, en verdad los views están. Pero le han hecho un hoyo a las disqueras ustedes. Se puede decir que. Porque realmente. Son un hoyo, pero, o sea. Son artistas que no tienen esa plataforma que tienen las disqueras. Y estamos hablando que llevan un álbum número uno a Billboard. Sí. Estamos hablando que hay canciones como Cuatro Babys con casi cuatrocientos millones de visitas, la ocasión casi cuatrocientos millones de visitas. Sí. Tú no vives así con cientos cincuenta millones. Increíble. Oye, y yo que tiene casi doscientas también. Por ahí también. Son muchos temas que ya han crecido. Para mí eso es todo un género ya que se va a quedar. Obviamente, todos los géneros llevan cambio, hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando en ciertas cosas, pero para mí, para mí ya es un género ya, ya no es una moda, ¿me entiendes? Ya. Bueno, ahí está la gente llamando, Noriel, la gente que nos llame, cuatro, siete, dos, cuatro, cuatro, nueve, cuatro, cuatro, cacuno veinticuatro punto cinco, está ahora a ver quién está ahí. Hello. Sí, buenas. Eh, un saludo ahí a Santiago Matías y un saludo a Patricio Cosán. Gracias, hermano, gracias. Y felicitar a Omairi que está ahí sentado y lo felicitamos siempre, los dominicanos están contigo, mi hermano, mira pa'lante, manito, que tú eres duro. Oye, tú se, tú se, tú se nace hoy. No, 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 no. No, yo no me quillo con Omairi, Omairi es de los míos, Omairi es bueno, ¿me entiendes? Sí, pero bueno, es bueno rectificar, tenemos en la cabina Noriel. Sí, pero no, Omairi es Noriel, es Noriel. Yo, yo cuando coloqué la fotografía tuya de que venía hoy aquí a los foques radio, me preguntaron por Omairi, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ha pasado algo, un bifo, algo? ¿Entre yo y él? Sí. No, no, la relación mía con Omairi siempre ha sido buena. Ok. De siempre, desde que nos conocimos. Ok. Vamos a ver qué dice la gente, a ver quién está ahí, hello. Buenas, buenas. Saludos, hermano, saludos. Y ahí, espera, no rígate una preguntita. Malo, baby, dímelo. ¿Usted me está con pucho, no viene? ¿Estamos esperando a eso? Claro, no, yo tengo, en realidad, yo tengo temas con mucha gente, lo que pasa que muchas veces son temas de ellos, que ellos me llaman pa' que yo tire, y ellos salen cuando ellos digan, ¿me entiendes? Pero con pucho bien, tengo como tres temas ya, que yo salgo y él sale, ¿me entiendes? Vienen par de cosas, compadre, con 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 Tacho, con yo te diría que con la mitad del género. Vamos, vamos con el pueblo, ¿sabes? Vamos con el pueblo. La gente que nos llame, estamos en Cacu 1, 24.5, esta hora, los foques radio show, 472, 4494, a ver quién está ahí, hello. Hello. Hey, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Soy yo, eh, Julio, un saludo más bien. Dímelo, dímelo, baby, activo, un saludito, estamos activos. Manito, manito, te guarda la luz, te guarda la luz, cargando, pa' mí, pa' mí, tú eres uno de los más duros de la nueva, un saludo pa' ti, ¿cómo yo puedo hacer pa' tiramos la foto contigo? No, tú me dices, yo estoy, yo estoy ahora mismo aquí en la, en la estación, si tú llegas aquí, nos tiramos vente. No, vea Capriz mañana. O allá, exacto, en la discoteca mañana. Invierte en esa foto. Yo estoy, yo soy menor de edad. Ah, no. Ah, no, pues ya estudio en lejos de la de. Ven pa' la emisora. De la emisora. ¿Cuándo, cuándo? Pero ahora. No, pasado mañana. Ven, ven el domingo, ven el domingo, ven el domingo. Ahora. Vamos a ver qué dice la gente en cabina, en Noriel, eh, Cacu, 94.5 a los foques, cuatro, siete, dos, señores, cuatro, cuatro, nueve, cuatro, la gente nos llama, ¿verdad que sí? Y que le haga pregunta Noriel, estamos en la cabina esta hora. Estamos aquí activos. Vamos a ver, cuatro, siete, dos, cuatro, cuatro, nueve, cuatro. Eh, amigos y enemigos, Rimes, ¿cuándo en la calle? Ese es el próximo tema, ese es el próximo tema, se supone, ese tema se supone que saliera este fin de semana, pero. ¿Pero qué pasó? Olmairí, parece que quiere cambiar unas cosas del chanteo de él y eso, y estoy esperando que él, se supone que me envíe hoy, me dijo que me envíe hoy. Bueno, ojalá. Vamos a envíe hoy, me voy aquí ya con él. Sí. Ok, la gente llamando, hola, ¿quién está ahí? Hello. Hello, se habla el cáncer Mora de Villamella. Ok, pregunta para Noriel, hermano. Mira, primero, ¿dónde está el doctor, carajo, me digo? El doctor Nastra ahora es el actor de película, está jodiendo con esa vaina, de que una película, una vaina, ¿eh? Pues mira, lo, tengo dos preguntas pa' Noriel. Ay, Bisumba. La primera es, ¿cuándo sale Tras Capo 2? Y la otra es, ¿por cuánto tiempo filmó él con Baby Rata? Ok. Tras Capo 2, todavía no, no tengo una fecha, no tengo una fecha. Y con Baby Rata, en verdad, de por vida, porque gracias a él es que yo llegué a donde estoy, ¿sabes? Gracias, si no fuera por él, yo no hubiese conocido a la gente que conozco ahora, y no estoy, no estuviera donde estoy, ¿me entiende? Yo soy bien agradecido, yo firmé con él de por vida, hasta que el corazón se rompa, olvídate. Qué bueno, qué bueno, suena bien eso. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Hello. Hello, chico Sandy, ¿cómo está? Tranquilo, hermano, pregunta para Noriel. Santiago, ¿cómo está? Noriel, salud. Dímelo. Mira, Noriel, yo soy seguidor de género, desde que empezó, principalmente género borícola, hay muchos seguimientos. En estos cambios, ¿cuál es la realidad en el trap de Puerto Rico? Mesías fue el que se metió, metió allá, y ¿qué fue lo que le pasó con la nueva? ¿Cómo que? Y tuvo un mal manejo. ¿Cuál es la opinión de usted personal? Lo quiero escuchar en el aire. Ok, Mesías. Lo que pasa con Mesías, Mesías empezó a hacer un trap como de los gringos en español, que era mucho maleanteo, mucho fronteo, eso pega duro en Puerto Rico, él se pegó bien duro en las discotecas de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que cuando salimos nosotros, sigue siendo trap, pero es un trap diferente. Ajá, ¿y cuál es la diferencia? Que el del es como que de maleanteo, ¿me entiende? Cosas de de droga, ¿me entiende? Cosas para la calle. Nosotros somos más como para las nenas. Ok. Sucio, pero para las nenas, ¿me entiende? Son como colores distintos. Y más suave, un trap más suave, más melodía. Claro, claro. Es más comercial, Mesías se pegó bien duro, ¿me entiende? Mesías, la realidad es que Mesías nunca colaboró con uno de nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando se mete el género de nosotros, pues ya, él bajó un poquito allá. Ajá. ¿Me entiende? Pero Mesías, bien, como está ahí, nosotros todos. Hace poco ya hablé con él, de hecho, tengo un montón de temas con él. Ok. Con Mesías Baby Rasta, que ve, está súper duro. Bueno, pues meterle en trap capos dos, ¿no? Sí, sí, no, sí. Oye, lo que tengo muchos temas, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien de la lista completa, pero tengo varios. Hago el pueblo. Ahí está la gente llamando a ver quién está ahí. Hello. Hello. Eh, Noriel. Zumba, Zumba, dímelo. Eh, dime, a lo foco, ¿por qué tú no me le hablas de químico ultra mega, muchacho? No me le hagas un featuring con químico. Pero eso va también, Noriel está en colaboración, Noriel es de dominicano, señores, también. Sí, sí. Tiene esencia dominicana. Me le hago un featuring ahí, saludos de Fantino, ¿qué es lo que? Fantino. Saludo, saludo. De ahí es la mamá el hijo mío, de Fantino. Hago el pueblo, Sandy. Vamos a ver Dime, hermano. Dime, hermano. Que le iba a hacer la pregunta, Noriel, aparte de que quería tirarme la foto con él. Ah, Dios. Arranca, arranca. Dímelo, dímelo. Eh, con cuál, con quién vas a colaborar de aquí, de la República Dominicana. Y con quién tú no, no, eh, no te gustaría. Voy, y con quién no. Bueno, yo voy, ahora, este, ya hablé con, con el Alfa, y me dijo que sí, que está activo para hacer algo, hablé con, con Chimbala, que es amigo mío, me lo encontré en un vuelo y nos hicimos pana. Voy a montar con Marby, voy a montar con un par de gente, y en verdad no tengo alguien que te diría que no montaría con él, de verdad. Noriel, ten trabajo, señores. De su pregunta, su pregunta cabulosa, ¿van o el pueblo? Hola, ¿quién está ahí? Hello. Sí, buenas, saludos. Hola, hermano. Hola, hermano. Habla el Dalí, desde Mendoza. ¿Qué lo sé, Noriel? Dímelo, baby, activo. Ay, yo soy fiel fanático, yo soy loco con los origos, con la música de ustedes. Ahí es, ahí es duro, coño, gracias. No tengo preguntas, sigue como está, mi hermano, y me respeto para Baby Rat. Anda, papi, muchas gracias, bendiciones. Bueno, sigue la gente llamando, sigue la gente llamando, ¿verdad que sí? A ver quién está ahí. Hello. Dime a ver, Noriel, ¿cómo tú estás, papá? A ver, baby, activo, indica. Tranquilo, ¿no? Aquí la gente de verdad me tiene dos manos contigo. Duro, duro. Una pregunta, yo quiero, supuestamente para nosotros, Anuel fue uno de los primeros que pegó el trap. Sí. Refrenca muchísimo la mente, que puso el emisor ahora, que me monté del vehículo ahora. Ajá. No sé si lo dijiste. Le preguntábamos, escúchame, acerca de quién internacionalizó el trap, y él dice que realmente fue una canción y fue la ocasión. La ocasión, la ocasión. Y Anuel es parte de esa canción. Pero sí, pero sí, en Puerto Rico, Anuel es de los pioneros. O sea, en Puerto Rico hubieron cuatro pioneros del trap. Anuel Doblea, Ormairi, Brian Mayer y Anónimo. Esos fueron los cuatro que pegaron esclavarrimi, y después de ahí fue que empezó la ola del trap. En verdad, ellos son los cuatro, porque tampoco es que fue uno. Ok. Muchos de los temas detrás que se han pegado han sido en colaboración, ¿me entiendes? Y en verdad, ese fue el tema que ese fue el tema pionero del trap. Vamos al pueblo. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Bueno. 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 Se fue. Larga distancia. Un saludo para Eric Amado Cortés, directamente desde México. Un saludo para él y su esposa que están escuchando vía internet. Dímelo. Dímelo. Un saludo ahí para Noriel. Dímelo, baby, activo. Salud, mi rey. Compadre, te felicito. Y felicito yo con la letal que están haciendo buen trabajo allá en PR. Gracias, gracias, mi amor. Eso es para eso. Para eso estamos, para trabajar y para hacer buena música. Vamos al pueblo, Sandy. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Vamos a ver cuatro, siete, dos, cuatro, cuatro, nueve, cuatro, señores. A los foques radio siempre dándole la oportunidad al pueblo, ¿no? De comunicarse con sus artistas preferidos. Así que la escuela urbana a los foques radio siempre haciendo lo posible, Sandy. Ahí es. Entonces, eh, dos mil diecisiete viene Tras Capos dos. Viene Tras Capos dos y viene mi disco. Ajá, tu disco como solista. Como solista. Ajá, porque Tras Capos dos es un concepto del corillo, ¿me entiendes? Que en realidad es un barrio arty. Ok. Pero es mío. Ok. Yo salgo en todos los temas, pero es un barrio arty. Y entonces, en tu disco, ¿cuáles géneros musicales vas a incluir? Nada más trap. En mi disco, no, en mi disco vamos a tener de de todo, ¿me entiendes? Dembow, reggaetón, trap, dancehall. A mí me gusta, en verdad, a mí me gusta arambí. A mí me gusta hacer de todo. De todo. Yo soy bien romantiqueo, de todo, de todo. Entonces, eh, en tu disco como solista tendrás colaboraciones musicales, o sea. Sí, no, sí, pero uno que otro. Ok. No va a ser como que la esencia del disco. Ok. Quizá tenga tres, yo y otro más, ¿sabes? No, como fue Tras Capos, que muchos, muchos temas salían cuatro, cinco personas, tres personas, ¿me entiendes? Bueno, pues entonces, gracias Noriel, el hombre aquí en República Dominicana, este viernes veinte, caprich. Vamos a romper. Ahí en Villaconsuelo, mañana hay un peliculeo junto al Alfa. Eh, nada, deseándote suerte, que que venga a República Dominicana allá de manera más seguida a Santana, dime, a lo posible. Estamos en esa, estamos en esa. Y nada, seguimiento a tu música, y ¿qué te digo? Muchos éxitos. Muchísimas gracias, un placer estar aquí compartiendo contigo. De verdad que estoy bien agradecido, me han tratado súper bien aquí, y seguir trabajando para seguir viniendo para acá, me encanta estar aquí. Todavía no he conocido a mi familia de aquí, que eso es lo que voy a hacer ahora, y seguir viniendo para acá. Gracias Noriel, esto fue A Lofoque Radio Show.